Bueno, pues acerca las navidades y con ellas un desembolso grande en cenas y regaliños para explicarnos cómo la ciencia y el marketing se alían para hacernos aflojar la cartera está con nosotros nuestro psicólogo de cabecera, Santo Solano. Buenos días. Santo, sálvame. No me canso de información, ¿eh? Podemos para Navidad cambiar la sintonía y poner algo así como Santo, santo, es el Señor. No sé si existe esto, me lo acabo de inventar. Santo, santo, yo te pido. No, santo de mi devo. Eso también me lo ha encantado alguna vez. También, ¿no? Pobrecito, claro, cuando nosotros vamos el vuelo. Vamos a dejar de hacerle moving al psicólogo. Vamos a hablar un poquito de esta parte de neuromarketing, ¿no? Que es la ciencia que nace como para estudiar los procesos de compra que tenemos los consumidores y se basa en utilizar técnicas de encefalografía, resonancia magnética, movimientos oculares que se utilizan para otro tipo de áreas de esta disciplina pues para analizar nuestra respuesta emocional ante determinados estímulos pues para favorecer, ¿no? Ese proceso de compra. Sí que es importante saber que está en constante evolución y que cada vez le prestan más importancia, pues sobre todo el área de marketing y de la publicidad. ¿Vale? Vale. La clave, ¿en qué se basan? En que la mayoría de los estudios dicen que el 95% de las decisiones de compra que realizamos están basadas por un proceso irracional, vamos a decir, barra emocional. Y después, posteriormente, es cuando nos convencemos de que era una buena decisión que estaba basada en la raciocina. Como cuando vas a hacer la compra y de repente dices pues no necesitaba yo estas patatas sabor ketchup, pero me las he comprado. Pero al final me parece buena opción. Vale. Oye, pues estás hablando de mí que me compré tres ejercicios iguales la semana pasada porque a lo mejor no estaba en condiciones y ahora llevo una semana diciéndome no, sí, me gustan, me vienen bien. ¿Ves? Ya es la parte cognitiva la que viene a reducir esa incertidumbre. Tú, Santos, como experto psicólogo, ¿cuál dirías que es de estas formas de vender las que más nos gustan a nuestro cerebro? A ver, hay distintas, ¿no? Vamos a ir haciendo un repaso por los diferentes sentidos. Venga. Como animal muy visual que somos, vamos a arrancar con las típicas, ¿no? Pues, por ejemplo, sabemos que los precios acabados en 99 nos producen un pequeño placer comparado pues un 15,99 nos parece mucho menos que un 16. 99,99 no son 100 euros, amigo. Eso es. Nada. Vale. Luego, por ejemplo, palabras típicas que se han estudiado que tienen un impacto mayor. Pues gratis, rebajas, ofertas. Chupito. Gratis. Chupito, gratis, también. Eso es importante siempre. Pero, por ejemplo, hay otras que ya de por sí van como para transmitir una emoción un poquito, unos valores más concretos. Por ejemplo, lo de que la ropa esté desordenada en una tienda con el objetivo de transmitir que es un chollo que tienes que buscar para conseguir rápido, que te lo van a quitar. Pero entonces H&M siempre está en repaso. Bueno, hay dos tipos, ¿no?, de tiendas, las que el desorden es un valor con el objetivo de que pienses que lo tienes, vamos, que te lo van a quitar. Que te lo van a quitar, que es como... Y luego, pues, otras marcas que lo que buscan es excelencia, ¿no?, y no te lo van a transmitir a través del desorden. Pero tenemos, por ejemplo, en supermercados también se ha comentado mucho siempre que el producto caro a la altura de la vista del adulto. Sin embargo, si es para niños a la altura de la vista de los niños. Bueno, y la estantería esa de bochonas, de cosas que no necesitas, pero te la ponen ahí, ponen un euro y dices tú, pero ¿cómo no me voy a comprar yo este fosquito con sabor a trachatela? Y normalmente al lado de la caja, ya cuando... Al lado de la caja, para que pique. No me lo han pillado veces a mí al lado. Donde vas a estar un rato mirándolo, diciendo, uff, qué feo. Pero también vamos a tener, por ejemplo, estímulos auditivos. Si nos paramos a analizar, no nos transmiten lo mismo en una tienda que vende velas para casa, con la música, que en una tienda de ropa, y dependiendo de la edad a la que esté destinada, pues vamos a tener más velocidad en la música, distintos estilos musicales. Claro, y luego sitios que parece que estás en... De fiesta. Sí, de fiesta o de repente en un retiro de yoga, que dices tú, ¿cómo me apetece tirarme en esa manta que tienen ahí gorda? Y me la llevo, y me la llevo. Para sentirme así en casa, eso es, eso es. Pero también hay otro tipo de sentidos, por ejemplo, se habla menos, pero hay muchos expertos que diseñan el olor de determinada marca. Sí. ¿Estás pensando en un sitio de bar? Estoy pensando en un famoso nombre de violines. Ya sé. Ya sabemos cuál hablamos. Sí. Qué fragancia. Pues, y luego, por último, uno que me gusta mucho, que es en los supermercados está destinado las rugosidades del suelo con el objetivo de que aceleres o vayas frenando. Es decir, cuando tú vas con el carrito, suena tac, 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 que de repente las rugosidades del suelo están más cerca para que suene tac, 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 para que tú frenes. Parece que has acelerado, en realidad lo que pretenden es que frenes y te vayas mirando alrededor los productos. Eso me pasa a mí en una sex shop, muy curioso. Estaba yo con el carrito. No, no estaba con ningún. ¿Cómo vas a comprar con un carrito una sex shop? Bueno, depende cuántas cosas te quieras llevar. Claro, si cargas mucho el viaje. Pero te das cuenta que hacen con nosotros lo que les da la gana. Pero esto es en las tiendas físicas. ¿Pero online lo hacen también? Bueno, y como hemos hablado de lo físico, que esto lleva desde hace mucho tiempo, pero en lo online incluso todo esto tiene mayor carga, ¿no? La experiencia dentro, por ejemplo, de una página web del usuario es algo que se estudia y se le da muchísima importancia. Cuando te tiran anuncios y dices tú, pues es que lo necesito esto, claro, porque te escuchan. Pero ya no solo eso, sino que se analiza, por ejemplo, el recorrido visual. Sabemos que procesamos, ¿no? La parte visual la procesamos como a través de una línea. Por lo tanto, en esa línea van a aparecer las cosas que sean los titulares, los eslóganes, lo que queremos consumir. Sin embargo, los márgenes de cómo procesa nuestra visión se van a quedar precios más altos, condiciones, que a lo mejor no interesa tanto que prestemos tanta atención. Pero hay otras que, por ejemplo, a mí me parecen muy interesantes, que van más encaminadas a esta parte emocional. Por ejemplo, lo de los comentarios de otros consumidores. La parte de generar interacción nos dan esa sensación de, bueno, es una recomendación no interesada. Por lo tanto, me voy a fiar más que del que me quiere vender. O, por ejemplo, luego... ¿Cómo me va a engañar Paquita69 diciendo las mejores perchas que he tenido en mi vida? Claro. Por ahí van los tiros. Pero ya no solo eso, sino que, como saben, que intentamos justificar siempre a nivel racional la compra, pues nos van a dar, ¿no? Después de esta parte muy emocional, pues gráficas o estudios o porcentajes con el objetivo de que vayamos comprando esos datos o, como hemos visto ahora en el Black Friday, ¿no? Pues esta sensación de oferta ilimitada. Te voy a generar urgencia para que quieras resolverla rápido y te lo quites de encima. Saben que también, además, la atención no dura mucho. Por lo tanto, en una lista de productos voy a poner los que más me interesa al principio porque luego sabemos que va a decaer y no va a aparecer el mismo proceso. Entonces, el resumen es que da igual lo que hagamos, ya nos tienen pilladísimos, ¿no? O sea, es que ya, a veces la psicología nos da una capacidad como para ver, pero estamos pillados. Somos ratones en un laberinto. Bueno, la clave no es acabar comprando o no comprando porque no todos y no estaríamos arruinados todos, ¿no? O sea, que la clave simplemente es saber que esto existe, saber que no somos un animal tan racional como nos pensamos, que siempre estamos actuando bajo una emoción. Así que el objetivo es hacer una compra más consciente sabiendo lo que puede haber detrás, pero no dejar de utilizarlo, ¿no? No podemos aislarnos en una cueva y alejarnos del mundo. Fíjate cómo es Santos, que nos está contando cosas del neuromarketing y yo me estoy fijando que él siempre es de los mejores colaboradores que viene peinado. Él se vende a sí mismo, o sea, es que él es pícaro, ¿eh? En sus speeches, no te creas tú que... Y ahora me voy a trabajar también. Bueno, claro, es que también tiene otro trabajo en el que sí que le hacen caso, de verdad. Santos Solano, muchísimas gracias por traernos la realidad, porque es que estamos todos manipulados, igual que está manipulado Melendí con la luna llena, que es que no para de manipular.